Más de 94 mil salvadoreños se beneficiaron este año gracias a los programas de acceso a viviendas. La mayoría de ellos son de la zona oriental del país, al menos es lo que dicen las autoridades. El 2017 fue un año que permitió que muchas familias mejoraran su calidad de vida. Esto obviamente nos permitió beneficiar a más de 24 mil 500 salvadoreños que ya hoy por hoy disfrutan de ese derecho legítimo de tener una vivienda propia. En total fueron 94 mil 75 salvadoreños los beneficiados con soluciones habitacionales, principalmente del oriente del país. Logramos beneficiar con créditos a 5 mil 852 familias con un número de créditos similares, con una inversión en el año que superan los 101.3 millones de dólares. Los créditos para las viviendas nuevas fueron de 5 mil 667. Porque cada vez que se construye una vivienda y se coloca a través de crédito una vivienda nueva, es sinónimo de generar empleo masivo a los obreros. Por esta obra de interés público se tendrán los mecanismos para poder también resolver. Según el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, este año se invirtieron 38.78 millones de dólares en la dotación de hogares para familias de alto riesgo. Hemos colocado 23.024 créditos con una inversión que superan los 419.6 millones de dólares. Estamos trabajando también en el tema de regularización de lotificaciones, que como ustedes saben hay una ley especial con la cual trabajamos en conjunto con el Viceministerio. El Fondo Social para la Vivienda espera mejorar el próximo año el acceso a créditos y proyectos como Casa Joven. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.